El nuevo JETUR T2 2024 llega a Ecuador, de hecho se convierte en uno de los autos más caros chinos en la actualidad en Ecuador y el auto más caro de la marca Vamos a ver toda la información, equipamiento, seguridad, motorización y obviamente el precio de nuestro país Así que vamos a ver todas las características del nuevo JETUR T2 2024 que llega a Ecuador El JETUR T2 Traveler ha aterrizado oficialmente en el país y se convierte en uno de los autos chinos más caros del Ecuador en este 2024 Este es el SUV chino tope de gama de la marca china en el país, superando al JETUR DASHING, al X70 Plus o al tradicional X70 El nuevo T2 Traveler presenta una estética moderna y robusta, con líneas definidas y una parrilla prominente similar de hecho al Ford Bronco Sus faros LED van afilados y sus luces traseras distintivas le dan un toque futurista Mientras que sus llantas de aleación 18 pulgadas complementan su aspecto bastante deportivo Si vamos al interior, encontramos asientos tapizados en cuero con calefacción, techo corredizo panorámico, mandos al volante, elevadidos eléctricos, botón de encendido, climatizador Y una pantalla de infotenimiento táctil de 15.6 pulgadas entre lo más destacado En motorización, el T2 Traveler está equipado con un motor turboalimentado de 2.0 litros capaz de generar 250 HP y 390 Nm de torque Esto irá acoplado a una transmisión DST de 7 velocidades de doble embrague con paletas de cambios al volante y disponible en tracción 4x4 Si nos dirigimos hacia el equipamiento de seguridad del nuevo T2 de Jetur Encontramos un total de 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina Además de control de estabilidad electrónica, control de tracción, frenos ABS, asistente de frenado de emergencia, monitoreo de presión de neumáticos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera entre lo más importante El nuevo Jetur T2 está ya disponible en Ecuador en un precio que va desde los 53,990 dólares Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!